Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es una aventura más por la Feria La Naranja en Chinandega, Nicaragua. Los jóvenes Luis y Elet Delgado son los organizadores de la Feria La Naranja, son unos jóvenes emprendedores los cuales han estado apoyando a los jóvenes que quieren tener un espacio en el cual poder ofrecer sus productos. En esta Feria se ofreció lo que es bisutería, artesanía, moda, relojería y perfumería y también hilo rama. La Naranja también nos ofrece gran variedad de productos naturales para el cuidado de la piel y una amplia línea de cosméticos. Mía, esta joven emprendedora te ofrece una gran variedad de bisutería, desde pulseras en diferentes diseños, aretes y collares, todos los estilos a la moda. Así que los invito a visitarla y también tiene ventas al por mayor y menor. Hilo rama Sus jóvenes emprendedores nos muestran una gran variedad de cuadros de maderas decorados con hilo y clavos. En ellas se plasman una gran variedad de diseños, nombre y todo lo que usted desee. Así que te invito a visitarlos y también tiene ventas al por mayor y menor. Isas Clotin Es tan joven emprendedora en diseño y confección de prendas, muy a la moda. Los invito a visitarlos. Variedades milagros En ella puedes encontrar todo lo referente a una gran variedad de relojes para damas y caballeros, al igual que una gran variedad de perfumería, loción, body. Los invito a visitarlos. Sandra Miranda En ella podemos encontrar gran variedad de zapatos deportivos, mocasinas y todo tipo de zapatos para cualquier ocasión. También encontramos motos y carros para los reyes del hogar. Así que los invito a visitarla. Bueno, mi gente linda, esto ha sido una vez más una nueva aventura por Feria La Naranja. Los invito a pasar por mi canal. También te invito a que me regales un like. Active la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación. Y si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte. Si el video te ha gustado, regálame un like, ayúdame a compartirlo, deja tu comentario, apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video.